Entonces, ¿cuándo verás de nuevo a Regina? No seguiré espiándola, está mal. Vamos, jamás te descubrirás, siempre será nuestro secreto. ¿Hola? Ya sé tu secreto. Dios ya lo sabe, comienza a disculparte y llora. No, finges demencia. ¿Secreto? ¿De qué estás hablando? Gretchen me dijo que te gusta Aaron Samuels. No me importa, haz lo que quieras, pero déjame decirte la verdad sobre Aaron. Solo le importan la escuela, su mamá y sus amigos. ¿Eso es malo? Pero si te gusta, me da igual y puedo, si quieres, hablar con él sobre ti. ¿En serio? ¿Harías eso? Pero nada embarazoso, ¿de acuerdo? Ay, no, confía en mí, sé exactamente cómo hacerlo. Oh, espera, ¿estás súper enojada con Gretchen por decirme? No. Porque si lo estás, puedes decírmelo, se portó como toda una perra chismosa. Sí, fue muy chismosa, pero no me importa. Gretchen, creo que quiere atraer tu atención. Oh, ¿escuchaste, Gretchen? Te dije que no estaba enojada. Es increíble que digas que quiero atención. Ok, las amo, hasta mañana. Había sobrevivido a mi primer ataque telefónico por dos flancos y con la bendición de Regina comencé a hablarle a Aaron más y más. El 3 de octubre me preguntó qué día era. Es el 3 de octubre. Dos semanas después, hablamos de nuevo. Está lloviendo. Sí. Pero yo quería que las cosas avanzaran más, así que seguí mis instintos. Oye, estoy perdida. ¿Puedes ayudarme? Pero no era así. Sí. Sabía exactamente de qué hablaba la maestra Norbury. Es una factorial, así que multiplicas cada uno por N. Error. ¿Es la sumatoria? Sí, son lo mismo. Error. Estaba tan errado. Gracias. Yo entendí ahora. Luces, por favor. De acuerdo. Los veré mañana. Habrá una fiesta de Halloween en casa de un amigo esta noche. ¿Quieres ir? Sí, claro. Genial. Aquí está la dirección. Es de disfraces, disfraz obligatorio. Ok. La invitación es para una persona, así que no lleves a nadie más contigo. Claro. Ah, quise decir claro. Comencé a decir genial. Sí. Bueno, claro. Te veré esta noche. Oye, África, ¿te quedarás a la junta de mateatletas? Sí, ahora vuelvo. Está bien, mentí. Pero debía ir a casa a trabajar en mi disfraz. Gracias, patchín. Astronoménica. Yeah. ¿Qué tal es el fin? Sonido. La humanidad. Sonido.